Llego al moreno, llego al moreno, llego al moreno, el papalote ya llegó Hello, buenas tardes, Merchant Elevator Alo Dígame caballero, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Se está cortando, ¿usted me escucha? Sí, yo lo escucho claramente, claramente, ¿y usted me escucha a mí? ¿Qué número es este? ¿De dónde me está? ¿De dónde hablo? ¿Qué número? ¿Qué compañía es esta? Merchant Elevator, señores, la compañía Merchant Elevator Yo estoy aquí en La Gladiola, en Ponce Ese es el edificio de La Gladiola, ahí en La Ponce de León, sí, sí, lo escucho, ¿qué le pasa, caballero? Que se ha parado el elevador, ¿tú me escuchas? Se está cortando Te escucho claramente, caballero, lo escuchamos claramente ¿Qué tiempo llegan aquí? Estamos como a 20 minutos, a 20 minutos, 20 minutitos, estamos de allí, señor Yo no puedo llamar por teléfono a Pedro, para que por lo menos intente sacarte de ahí o romper la puerta del elevador ¿Usted es flaquito o gordito? Como 220 libras, yo peso, como 6'6 Ah, o sea, ¿usted no cabe por el hueco de arriba? Es que... Es que... Es que yo soy claustrofóbico Pero señor, tiene que cogerlo suave, no se desespere Que estamos llegando, lo vamos a sacar de ese elevador ¿Cómo yo llego a Torrey por acá? Por la número uno Sí, por la número uno, ¿verdad? Ok, cóbrame esto, hermano, que es que tengo una emergencia Con una del 35 ¿Cuá? ¿335? ¿335? No, no puedo, es... Es mío Toma, cóbrate, que es que tengo un problema con este muchacho Mira, tiene que cogerlo suave ¿Qué estáis diciendo aquí? Sí, vendamos al puerto Sí ¿Qué estáis bien? ¿Por qué va a estar? De acuerdo, po Cinco minutos, ya vamos corriendo para allá, señor Tiene que cogerlo suave Usted se está desesperando demasiado Oye, como que se... Póngase a... Qué sé yo, respire o algo Pero tiene que esperar No se puede desesperar, señor Con calor, todo bien, por acá ¿Cómo yo llego a Río Piedra? Río Piedra, por la número uno Por la número uno Ok El valor de la muda a la izquierda Ok, está bien Río Piedra va a la derecha del tiempo Ok Ya tú sabes, pues dale Pues yo, 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 yo le llego, ¿ok? No te desesperes, no te desesperes, por favor Que esto es... Esto es peligroso Pero... Pero nada Dios mío Ese hombre me... Déjame coger por aquí por la número dos Y de la número dos caigo a... A la PR1 Y le llegamos a dos reyes rapidito Oíste Mira, mira, este, Manuel Manuel, usted no puede llamar por teléfono a Pedro Para que por lo menos intente sacarte de ahí por... No puede Llama, llámate a Pedro Pero ¿Quién es Pedro? Dígame ¿Quién es Pedro? Pedro es el súper de ese edificio El que trabaja en mantenimiento Que tiene una guaguita, una Toyota color vino Esa es tu salvación Porque es que lo... Imagínate, ahora todos me tienen un tapón para completar La gladiola es la que está... Al lado del tren urbano Al lado de Pelle, caballero Pero ya nosotros estamos llegando en cinco minutos Ya estamos llegando, caballero Tienes que mantener la calma No, pero... Ok, no se me desespere, caballero ¿Cómo es su nombre? Me dijo Pero... Manuel Pero Manuel Cójalo suave Tiene que aguantar hasta que nosotros lleguemos Ya llegamos Ok, ya llegamos Ya llegamos Ya estamos aquí Ok Mire ¿Me escucha? Manuel Alo Ajá, hello ¿Quién me habla? Yo, Rey ¿Tú no eres el que estás en un elevador aquí en Alto Rey? Oye, yo soy Rubén Esto fue una broma que te mandó a hacer tu hija Tu maldita madre Oye, este cabrón Pende mierda Coño, pero... O sea, tú sabes nosotros Por poco te vidente, coño Pa' tú venirme al sol Que es tu una broma, hijo de tu maldita madre Fue la hija tuya Fue María que te mandó a hacer una broma Ay, hija puta, coño Cabrón Ojalá y te pudo en el infierno Hello Doña Carmen, ¿cómo está usted? Bien, bien ¿Quién es que me habla? Yo soy un primo de Marta Carmen Y nadie, lo que quiero es que usted me consulte Que tengo problemas Ok, ok, bueno Tiene que ser tu nombre Para yo prepararme Nos vamos a tener que quedar en línea A ver si el Dios Todopoderoso Permite que no se... Dame un segundo Hágame el favor Tendrán ese tú, Fabi Vamos a tratar de ayudarlo Con todo lo que podamos hacer Dame tu nombre, mi amor Luis Jiménez Aunque no me escuche Me estoy preparando para trabajar contigo, mi amor ¿Usted está como preparando el altar? Ya, ya terminé Yo tengo que prepararme yo Para saber si tengo permiso De poderte atender Porque las cosas no son cuando yo quiera Sino cuando otro decida ¿Y con quién usted trabaja? ¿Con San Miguel o con quién? Con San Miguel, papi Ay, qué bueno Mira, mi amor Vamos a ver cómo voy a empezar contigo Ok Las personas Nosotros, los seres humanos Vemos la vida Desde un punto de vista muy raro Sí, tienes razón Ah, pues usted sabe mucho No, yo no sé nada Yo te estoy diciendo Yo quiero que tú me pongas Lo que se llama tu mente positiva Pero una persona llena de vida Es una persona que tú puedes Coger el mundo en tus manos, papito ¿Cómo que Marta le manda el dinero a usted? Ella me dijo a mí ¿Cómo que yo lo tengo que pagar? Vamos a hablar de esto Que me interesa contigo El dinero lo hablamos luego Esto es algo de menos Ok Vamos a terminar Luego yo te hago cierta pregunta Tú me la contesta Ok Luis Sí Tu familia, Luis Está bien Luis, ¿tú estás con tu familia? Sí Luis, tu esposa Yo estoy con mi esposa ¿Qué pasa, Luis? Tenemos problemas Tenemos problemas últimamente Porque estamos En una parte es Como cuando una pared Por el medio ¿Qué pasa? Bueno, porque dormimos En cuartos separados Ok, ya Te dije que era una pared Creo que lo estoy hablando Bastante claro, ¿verdad? Sí Este Usted sabe, ¿sí? Luis ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Yo lo que quiero Es que usted deje a Marta tranquila Que usted es una impostora Usted no sabe nada Y Marta aquí lo que está Es casi mente Llevándose en el diablo Y buscando cuartos por todos lados Para estar mandándole a usted para allá Oye Niño Por lo menos Te dije que el dinero Era lo de menos ¿Verdad? Te dije No hay necesidad Esa pobre colombiana Vive aquí buscando cuartos por todos lados Para mandarle a usted Y mandándole ropa Oye No, papi Yo tengo una bustilla Que corre Valverde Máhu intero A costilla de Malta Con mi trabajo Con mi trabajo ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy licenciada Usted es lo que es una ladrona Y usando a San Miguel Ahí Un santo tan chulo Y tan poderoso Como ese Dice Consultando por teléfono Ok, ok Yo tengo col ID Ya yo sé dónde tú me estás llamando Usted no sabe nada Usted no sabe ni dónde está parada Ok, ok Usted me dice Que el mundo se coge entre la mano Y que se toque el otro Porque allí y para acá ¿Qué sabe usted si yo soy manco O soy cojo O soy ciego? Usted me está viendo a mí Y tú Entonces tú lo que eres Un maldito estúpido Porque si tú tuvieras clase Como yo Y estudio Supiera que yo Te quiero dejar dicho Tú lo que eres Un maldito estúpido Usted lo que se quiere Es robar mi cuarto Hello, buenas Vuelve a Carmen Dice Carmen la bruja ¿Quién le habla A la licenciada Marisa? ¿Quién le habla? A la licenciada Oh, ahora licenciada Marisa Oh Ante la bruja Carmen A la licenciada Marisa Oh, qué cambio Carmen Aquí no vive Carmen Aquí vive Marisa Ah, no, pues está bien Esto fue una broma Que te mandaste tu amiga Luisa Luisa me va a matar Dios mío ¿Por qué ella me hace esto? Dímelo Sí, buen día Buenas Sí, buen día Sí, buen día Sí, buen día José Ramón Dijo que el motor no funciona El tanque de gasolina Sí Todo está completamente destruido No funciona anymore El que yo renté en fondo La Wicomcy Entonces nosotros tenemos la información de su tarjeta de crédito Y nosotros vamos a descontrar los gastos del vehículo que son unos 10 mil dólares Pues el motor no funciona y todo está destruido Pero no hay dinero en esa tarjeta así ¿Cómo se puede pagar entonces para 10 mil dólares? El carro no sirve ni modo de hacer ¿Cómo usted cometió el terror de poner el gasoil en un carro de gasolina, señor? No, directamente yo andaba con un compañero y le dije a echar la gasolina Y se le echó, dice así, pero no fue a propósito Era porque el carro se estaba quedando sin gasolina y llegamos rápido a una gasolinera ¿Usted es ciudadano americano? No, yo soy residente permanente Bueno, pues esto puede hasta perjudicarle, señor Porque nosotros vamos a hacer un reporte a la policía Y esto puede llegar hasta inmigración, señor Pero una cosa no tiene que ver con la otra Porque yo no me estoy negando tampoco ¿Usted puede llamar a alguien para decirle que tiene este problema y resolver o algo? Bueno, es que ahora mismo me ha cogido así de sorpresa Yo voy a hablar con mi esposa a ver qué me dice Llame a su esposa y le vea lo que está pasando No, I wait here, no problem Yo espero aquí I'm sorry ¿Y con quién tengo el gusto de hablar? Oh, es Jonathan Gutiérrez aquí, the Enterprise Office ¿Yo no tengo Gutiérrez? Yes Ok, mi nombre es Melissa Santos Yes Yo soy la esposa del señor José Ramón Geno Con la persona con la que usted estaba hablando hace unos minutos Señor del problema de... Del vehículo, sí, correcto, del vehículo Él me dijo que usted tenía una tarjeta de crédito para él poder pagar Porque él tiene una deuda de 10 mil dólares Que me dijo el mecánico, el problema del carro y... Que yo tengo una tarjeta de crédito ¿Tú me dice que yo tengo una tarjeta de crédito? Ok Yo no tengo tarjeta de crédito Ok Nosotros no tenemos tarjeta de crédito Ok Aquí en ningún momento el caballero se está negando a pagar esa cantidad Porque se sabe que el vehículo se dañó Ok Solamente le estamos pidiendo que hagamos un plan de pago Porque la cantidad de... La cantidad que le están pidiendo en estos momentos ahora mismo Ok No está No la tenemos Ok Nadie se está negando aquí a pagar el vehículo Ok Solamente si podemos hacer un plan de pago Ok El problema es que su esposo fue muy estúpido He got paid for that Ok Yo Él puso el gasol en un carro de gasolina Si caballero Pero esas no son las palabras que usted tiene que estar utilizando Dígame Yo hice el reporte a la policía Ya Ya sé Y let me tell you something Este caso puede pasar hasta emigración Ok Está bien caballero Yo voy a pasar un momento a las oficinas allá en Tepra He's next to you ¿Él está ahí al lado suyo? Si caballero Él está al lado mío Pero aquí Él le dijo a usted que se iba a comunicar conmigo Él lo estaba haciendo porque él lo estaba haciendo caballero Siendo lo que pasa que Él estaba comunicándose conmigo para que hubiese una conferencia de tres líneas Usted me está Usted me está diciendo a mí que Y como yo tengo que hacer mi trabajo I've been waiting here in three hours Caballero Ok Está bien Ok ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Nosotros vamos a pasar un momento allí a donde se rentó el vehículo A ver A ver ¿El señor José está al lado suyo? Sí, claro que sí El señor José está al lado mío Pues poco choco allí en la escuela Llevando a la niña a la escuela Ay, ay I'm so sorry Ponme la doña para decirle que I'm sorry Voy a colgar a Miguel por las bolas ahorita Aunque sean tres horas Papalote Escúchalo por mi canal de YouTube Rubén el Papalote Está bien, está bien Lo voy a poner Ay, Dios mío Pero voy a matar a Miguel Lo voy a matar Ahorita la receta a los nueve días Ok, mi padre Un abrazo, ¿ok? Gracias, gracias, igual Que pase buen día Pero buenas noches Aló Elena, ¿cómo está usted? Bien, gracias ¿Quién me habla? Mire, es aquí Pedro Del apartamento del Bedo Sí ¿Y para qué usted me llama? Bueno, la estoy llamando porque mire Elena, yo le quiero pedir un favor Anoche se me metieron en el carro Y me robaron el radio Yo quiero saber A ver si usted vio a alguien Metiéndose en el carro mío O ahí en el parqueo O algo ¿Y quién fue que le dio este número a usted Para que usted me llame a mí Para que yo le dé informaciones De su carro? Fue Cleo El súper Él me dijo a mí que hablara con usted Que supuestamente usted siempre Se la pase a la ventana Y brechando hasta las tres A la cuarta de la mañana ¿Cleo le dijo eso a usted? Sí Este es un mentiroso Yo ahora mismo voy a llamar a Cleo Para que él me diga a mí ¿Por qué él le dio el teléfono mío a usted? Para que usted me llamara Para preguntarme a mí por carro suyo Yo no tengo que estarle dando información De su carro Ni de su radio Y yo no he visto ningún maldito ladrón Usted es un atrevido Y un freco Y Cleo es otro atreco Y atrevido Doña, pero Y oigo de su marta madre Pero, pero, pero No se ponga así, Elena Pero usted Si usted se la pasa brechando siempre Hasta las tres A las cuatro de la mañana Ahí en esa ventana Usted tiene que ver visto Lo que pasó ahí Elena, por favor Ayúdeme Para yo recuperar mi radio Usted no tiene que llamarme a mí Ni yo voy a averiguar Ahora mismo voy a ir a donde creo Y voy a ir a poner una jereya Para que él me diga a mí ¿Por qué él le dio el teléfono mío a usted? Para que usted me esté llamando Para esa frecura Aló Mire Como usted tiene como cuatro meses Que no paga de renta Yo le voy a pagar un mes de renta Si me dice Quien fue que me robó el radio O yo Tu mamita madre Dijo que eres un buen azaroso Y yo te voy a llamar la policía A ti por tal de freco Yo no tengo que darte información ¿Quién te dijo a ti? Que yo de mundo Yo siempre estoy al día con mi renta Con todo lo que yo pago Tú no tienes que pagarme nada A mí que no tengo que dar información a ti A mí que me importa El alma te la pueden robarte Y yo no tengo que dar información a nadie Eso es mentira Yo nunca me paro en esa ventana Así que de noche Eso es mentira Aquí se sabe todo Ustedes que están parando con Cleo ¿Qué dijo él eso? Todo el mundo lo sabe Maldito Muy duro Estumbita madre Maldito tú como Cleo Cuando me vuelvan a llamar Llano a la policía ¿Ok? Aló Por eso fue que doña Ana Le dejó la puerta abierta a la gente Para que le embargaran todo a usted Por sinvergüenza Ahí Sinvergüenza Pero de gracia Que tú no me vas a dejar Tranquila Maldito ¿Hasta qué hora Tú me vas a estar jodiendo La vida Hijo de perra Es que tú no entiendes Que yo no tengo que ver Nada con tu maldito carro ¡Muy asco! Déjame en paz Déjame tranquila No me jodas ¡Coño! Dígame quién me robó mi radio ¿Qué maldito radio? Yo no sé de maldito radio tuyo Vete aquí a tu maldita mujer Que debe de estarse pegando cuernos Déjame tranquila Por favor Por favor Y por qué no me cogió el teléfono Doña Elena Pero por favor Déjame en paz Por favor Déjame tranquila Ahora sí es verdad Que tengo tu número de teléfono Y te voy a reportar a la policía Ya tú me tienes harta Por favor Y por tu maldita madre Yo me estoy pidiendo mala Yo no me meto con nadie En este building Por favor ¿Quién me robó el radio? Por favor No sé que te robó tu maldito radio Creo me dijo que usted se acuerda a la 6 de la mañana Abrechando en la ventana siempre Es la mentira Déjame tranquila Ahora mismo te voy a llamar a la policía Para que vengas Tengo tu número de teléfono Si la policía viene Le voy a decir que usted está combinada con el ladrón Que me robó el radio Dile lo que tú quieras No te apures Que yo tú me das Te voy por los retos de mi madre Que te voy a llamar a la policía ahora mismo Hello, buenas Yo te estoy llamando a ti Porque yo hablé con Cleo ahora Y él me dijo que él no te ha dado a ti Ningún artista número de teléfono mío Y él no eres tú Que me está perdiendo la vida a mí Que no me ha dejado en paz ¿Usted bajó un decreo, doña Elena? Sí, yo bajé un decreo ¿Quién eres tú? Dime, yo quiero saber quién eres tú Dime el perro Que me está haciendo la vida al cuadrito a mí Dime quién eres Y es verdad que usted Usted dice que con Cleo es verdad Esa, doña Elena ¿Qué importa a ti? Si yo con Cleo, ¿no? A vosotros que me den mi maldita gana Doña Elena, mire A vosotros que le mandaron hacer una broma Un teléfono con usted Ay, juve, perra Ay, juve, tu madre Ay, juve, tu madre Ay, juve, tu madre Yo por eso no lo veo a ustedes Por los ratreros que son ¿Y quién es por qué te dijo a ti que me hicieras esta broma? Dime, yo estoy mala Ay, 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 ahora me da pena decirle Porque usted va a pelear conmigo, entonces Pero dime, tú estás dispuesto a decirme Porque usted es el que te dijo a ti que esta broma No es amigo mío Fue el yendo Fue José El esposo de su hija Se dijo a perra Ay, doña Elena Escúseme sinceramente Mire, escúchalo por mi canal de YouTube Rubén el Papalote ¿Ok? Sí, pero mira, ya Sí, yo lo voy a escuchar Pero ya, por favor Yo quiero que tú me dejes tranquila a mí Te lo suplico No me molestes más Ok, está bien No hay problema Mira, y es verdad Que usted se para Dura hasta las 6 de la mañana Abrechando por la ventana, ¿verdad? Tu mordita, madre Buenos días Buen día Yo vengo en son de mediadores Yo no vengo en discusión Nada de eso Espero que soy mediador Pero tengo que ser claro con usted Yo soy el licenciado Sierra Sánchez Y yo vengo en representación De Norma Y de Elía y Domingo De Elía y Domingo Elía y Domingo Tienen que ver con Con las tías de mi casa Eso era mío Fui yo Siempre yo estaba en allá No, no, no Pero ahí no Usted está mal ahí Porque usted tiene que entender Dígale Elía y Domingo Elía tiene que ir Oye Elía tiene que ir De Montpaján Elía no era hijo de Faro Ni Domingo tampoco Me... ¿Y qué pasa con Norma? ¿Qué pasó con Norma? ¿Qué quiere Norma? Bueno, porque Norma También está reclamando Dígale que me metan preso Usted se robó ese dinero Y a la franca fue Eso era mío No me diga usted a mí Que los otros hermanos Están de acuerdo Pues se la tenedía Que usted hizo Se la tenedía Tenga mucho cuidado Con lo que usted está hablando Un hombre que viene A engañar a los hermanos De él así Bueno, ¿quién es usted? Yo soy el abogado Sierra Sánchez Y yo quise ser decente Con usted, mediador Pero ya yo veo Que usted es una persona Muy altanera Entonces, venga señor Sierra Sánchez Venga señora Sánchez Y me está muy preso Y la mala Supuestamente dicen Que Nati Que Nati Que lo controla usted Porque usted dice Que es una mierda de hombre Ahí se hace lo que Nati diga Claro, pues la mujer mía Ya aquí se hace lo que ella diga Se roban los cuantos Para comprar un carro ¿Dígale que me ponga el carro? Dígale que me ponga el carro No, pero yo lo que le estoy diciendo Más o menos Lo que piensan sus hermanos Oiga bacano Cálleseme Que eso hice yo Eso era de mi mamá Y de mi papá Cállese Pero con usted me está hablando Pendeja Dígale a ella Que me llamen a mí Oiga bacano Dígale a ella Que me llamen a mí No, ella tiene Yo soy su abogado Váyase a la mierda Que soy yo de abogado Estamos hablando Coño Dígale Yo no le contento a usted Como usted se merece Pues yo soy una persona educada Pero que usted se está metiéndole A la puta no le importa Usted se está metiéndole a la puta No le importa Pues póngame al hombre Usted ve Por eso es el desarrollo del teléfono Póngame Por eso es el desarrollo del teléfono Póngame al hombre de la casa Háble Que yo lo escucho Dígale Pero póngame al hombre de la casa Que yo no quiero hablar con la mujer Pero hable conmigo Lo que usted tiene que ver Porque usted me estaba mencionando a mí Bueno, pero eso es lo que piensan los hermanos De que usted es que controla Y toda la cosa Pues yo quiero hablar con él Para explicar Ah, pues yo soy la que controlo Yo sí Yo sí soy la que controlo Bueno, pues Yo soy la que cede Usted tiene a estos muchachos sin dinero El dinero de ellos Se los robaron Ah, está sin dinero Se los robó usted El dinero entonces Se los robó usted Oiga, Elías no tiene que meterse en esto Ni Domingo tampoco Como son esposos de las hermanas del esposo mío Yo tampoco tengo que meter Así que usted no tiene Ellos ninguno No, pero Pero como usted controla Como yo no tengo que meterme Oiga Como yo no tengo que meterme Ellos tampoco tienen que meterse Mucha frescura de ellos No, no, espérese Como usted controla papi Así entonces Ellos pueden controlar Yo no controlo Yo no controlo ningún papi Yo controlo los míos Los míos yo controlo Porque este negocio Lo puse yo con los míos No, es la tierra Fue la tierra Fue la tierra de los 11 hermanos Que ponga Que ninguna tierra Usted no tiene que meterse en eso Usted no tiene que meterse en tierra Usted tiene tierra Usted es cognitivo de tierra Pero es que Que venga aquí Es que tiene que repartir el dinero De entre los 11 hermanos Entonces cogió el dinero de todo el mundo Y que se compró un carro Así no Adiós El carro de la gran puta De la madrina suya Compró ahí con esos cuatro Dile a los hermanos ¿Dónde está? Que son casi 30 mil pesos Adiós Que se pasen a trabajar también Usted le dice a Lía Pero que la tierra de todo el mundo Usted le dice a Lía Usted le dice a Lía Que se pasen a trabajar la tierra Bruto es usted Buen maricazo Bruto es usted Pero le estoy explicando Usted dice que es abogado Por un brutazo No, no Pero no me explica nada Que ellos no tienen que haber ninguno Cuando la tierra estaba perdida ahí Ellos ninguno lo trabajaron No, pero Mandan acá a trabajar Cuando la tierra estaba perdida Pero casi Ahora, porque arreglaron la tierra Y ahí la mandó a arreglar Y ellos quieren cuarto Quieren que se bajen Aguayay la yuca Pero lo que quieren No, es lo que le toca Por ser hermano Que la tierra es de todo Que esa tierra no es de papi solo Y usted que está controlando Para que no le dé cuenta A los hermanos Así No, Nati Así no Y como usted sabe mi nombre Venga aparecen hacia aquí Entonces Para que volvemos frente a frente No, porque Y caiga Lía Y caiga la patrulla Entra la que usted quiera Que suéltale los pantalones A ese hombre Para que le dé cuenta A los hermanos No sea así Suéltese usted lo suyo Y dígale a la mujer suya Que se lo amarre Si se lo quiere amarrar Usted no tiene que meterse en esto Buen fresco Y aquí no voy a llamar Y le voy a hacer reír el teléfono Y no llame más Porque no voy a poner la llamada Nati 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 Fue una broma telefónica Que le mandaron a hacer A papi Yo sé Rubén El papalote Ninguna broma telefónica Del diablo Buen mamá Ninguna broma del diablo Yo no cojo eso Buen maricolazo Buen mamá Esto fue una Una broma Pa' Esta es la gran puta Es su mamá Buen maricol No, no Nati La broma Es la gran puta Es la mamá suya No mira Es la broma Es la broma Que le mandaron a hacer a papi No ninguna broma Que me mandaron a hacer a nadie No, no. Yo voy a llamar a Noy, no. Y voy a llamar a Domingo para ver quién es usted buen mariconazo. No, no. Mamá Guz, pues métese en la vida suya, la de su maldita familia, no es la mía, buen mamá Guz, porque usted no trabajó nunca, porque usted me estáis en la vida mía, buen freco. Nati, no, que no es broma. Usted es lo que no me ha broma, que es ningún maldita, coño. Don Marón. Aquí no estamos ninguna, para ninguna maldita broma, coño. Es una maldita broma del diablo, que es la broma, la gran puta de la mamá suya. Yo soy de parte tuya, Nati. Nati. No, a mí no me digas que tú estás de ningún parte mía, ni a vos, ni a vos, ni al diablo. Estos muchachos me llamaron y me dijeron, vamos a hacer una broma, papi. Pero no. Es que a mí no es broma, no me relajes, que yo soy el diablo, y yo la boca mía, yo no me la callo. No. La mamá mía está como esta, y me enseñó a mí que no te hago esta vaina ni mierda a nadie. Por eso ellos me dijeron a mí, si tú quieres la vaina de la época bonita, menciona a Nati, para que tú veas, Rubén. No hay ningún maldita vaina bonita. Yo no sé quién es usted, ni sé quién me está hablando. Usted no tiene que estar mencionándome ni cogiéndome su maldita boca. Mira, escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén el Papalote. Oíste, mami. Ningún Rubén Papalote del... Llegó el Moreno, llegó el Moreno, llegó el Moreno, el Papalote ya llegó. ¡Gracias! ¡Gracias!